hola buenas a todos vamos a continuar con pokémon x estamos en el live sim estamos en twitch.tv.com como siempre y el último día nos quedamos para entrar al casuto este al buckingham palace porque eso para que a mí me parece el buckingham palace no sé si alguien más creo que no hable con todo el mundo señores me encantaría vivir en un lugar así viva el lujo y no sé qué más paso de ti a saber el dineral que sea necesario para construir un palacio como éste vale y hay vídeo no sabía que hay vídeo y menos mal que no entré el otro día buenas el precio de entrada son mil poque dólares claro que sí eso explica cómo cómo paga la mansión la reina supongo bien capitalismo for the win cómo que hay que pagar para entrar pues vaya sucede que el señor del palacio es de la creencia de que nunca se tiene demasiado dinero es una buena filosofía de vida no te voy a decir que no no te digo así no me extraña que los ricos sean cada vez más ricos lo que hay que ver bueno ahí va mis mil poque dólares pues sean poque dólares no cierto de un 7000 muchas gracias el dinero que recaudamos se destina a labores de mantenimiento y restauración del palacio posiblemente no no te crees que manda opción de pagar o no he pagado los mil cristianamente esto no te podía haber dado en lugar el retrato que te hice el otro día mejor porque quiero luego comprar pokeballs y eso que están caras muchas más así esto me dice lo mismo antes vale pues supongo que una cosa antes no he goliz meado por esta zona y goliz mea buenas es bueno anda que ahora resultará que los edificios del año catapum son más importantes que la peña que está viva ya te digo estupendo no se habla algo más por aquí luego a la hora de volver tenéis que recordarme de que me pase por la ruta turística por la ruta de los matojos que se me va a olvidar y había había cosas bueno entremos al palacio joder oro sobre oro dónde está no sé qué voy a ponerle a este qué qué haces dónde se ha metido a mi furfo tiene que tenía tenía que tener tenía que tener un perro de esos de mierda este es el dueño del castillo por cierto es un tío random que se ha colado me da un patatús tiene que ser el del castillo bueno el palacio fur 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 cómo se pronuncia eso por cierto fur 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 de mis amores hay ha desaparecido ya le pondré voz y eso lo ha seguido force vamos a buscarlo tú y yo y que le den por cierto así mayormente Furfuro de mis amores, ha desaparecido No vas a decir nada No, si de verdad es el dueño del palacio Podías introducirte o alguna cosa, ¿no? Así como Como idea Eh, vale Pues voy a golimmear Que está eso siempre bien Tú, habla conmigo Oh, Dios, no Oh, viajero, escucha la oda de este trovador errante Calos, la exuberante tierra Que tienes ante tus ojos Fue antaño un yermo terreno plagado de despojos Mira, rima y todo Una descabellada contienda inexorable Abate humanos y Pokémon de forma implacable No, 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 no O sea, ¿qué me estás contando? A mí si me viene un tío al azar Y me recita un poema Le pregunto de qué droga se ha tomado Pero Pero no le doy propina ni de coña O sea, ¿merece la pena darle? ¿Te dan algo por darle propina a todos estos muertos de hambre? ¿O es solamente para que te dejes el dinero? No solo aquí, de todo este lugar Rebusa belleza Sus cuadros y esculturas me han dejado sin palabras Vamos a entrar a las habitaciones sin permiso Eh, no hay nada especial No hay nada especial en el Pero tenía que venir Tenía que venir al palacio este, ¿no? Para conseguir la Pokéflauta, en teoría Esta es la antesala que esperábamos los Pokémon En la que esperábamos En las que esperaban los Pokémon antes de derrotarse en combate ¿Te imaginas a los Pokémon aquí esperando tranquilamente antes de su combate? Hay que ver lo interesante que son los Pokémon No Vale, probablemente la mitad de estas salas No, no tengan nada que ver con nada Pero bueno ¿Qué remedio? Tendremos que olismearlo todo Puede que haya algún objeto por ahí Y ya merezca la pena Antiguamente esta, ¿sabes? Estaba repleto de alhajas Con decoraciones y tallas de oro y plata Vale Wow Wow, sin duda Es para... No hay nada O sea, alguien que esté enterado De estos que se metan en las noticias de Pokémon Ahí En foros y esas cosas a montones ¿Sabe si darle la propina? Seguro que estará el típico NPC Uno de ellos nada más que darle propina valga para algo El resto seguro que son tos para sacarte los cuartos En vez de comerse una barbaridad de comida El solos no sería mejor si nos comiéramos Si comiera algo menos pero hiciera Lo hiciera más animado en compañía Supongo que están hablando del amo del castillo Palacio Esto es una comida típica para el señor del palacio No es de extrañar Si uno ha acostumbrado a esto desde siempre Le parecería lo más normal Ni idea No sé cómo viven los ricos Nunca he visto ninguno de cerca Hola ¿Qué crees? ¿Qué crees tú? ¿Qué pensaría? ¿El rey de la región? ¿Kalos acerca de los Pokémon? Joder Toda esta gente No, no me va a decir nada interesante Oh no, una mujer de estas Es como si... Vale, nada Ni siquiera voy a terminar de leerlo No te voy a dar el placer He entrado aquí Sí he entrado aquí, ¿verdad? Estoy... He dado la vuelta Por esto, ¿tú? Otro gentleman Mayordomo Por esta puerta se accede a nuestros vastos jardines Que son el orgullo del palacio Se puede contemplar en todo su esplendor Desde el balcón de la primera planta Luego subiré Y... Supongo que iré primero arriba Y luego... Primero me recorreré el chabolo Y luego iré al jardín Me iba de unos deseos reales De probar La cama del rey Unos deseos reales Qué chispa tienes, jodido Es una cama fantástica Invita a conciliar el sueño Me echo sobre la cama Y me quedo dormido ¡Uh! ¡Ah! Me curan los Pokémon Estupendo Bien Pues... Yo no sé Yo no sé El tío ese de fuera Pero yo la siesta me la he echado Cojonudo Ah... Madre mía Qué grande es esto No hay ninguna visita guiada Ni nada Ni hay salas de acceso restringido Me están dejando aquí Pulurar como un loco Puede ser el dueño de este palacio Pero bueno En realidad solo lo ha heredado Es así como funciona Normalmente Con la... Con la nobleza y todo esto Por muy ejemplares que sean Los padres y los hijos No tienen por qué salir a ellos A veces es posible que uno no se parezca en nada ¿Qué hace el chef metido en aquí? No hay cocina Hostia La cocina de esto Tiene que ser cojonuda Este palacio se eligió para Comebrar la victoria En contiendas contra los países vecinos Muchas vidas humanas se perdi... Humanas y Pokémon se perdieron En aquellas cruentas batallas Tiene que ser Las... Las batallas medievales Pokémon Tenían que ser interesantes La persona que construyó este palacio Tenía que estar dotado De una sensibilidad artística superior La elegancia que se desprende De todo el conjunto Es prueba de ello Sí, no está mal Vale, tú y puedo subir ya arriba He leído que aquel rey de antaño Reunía muchísimas personas En las fiestas que celebraba En sus preciados jardines Me están... Me están dando a entender Que tengo que ir al jardín No sé yo... No sé por qué pienso eso Un palacio tan impresionante como este Se habría podido construir Sin un rey igual de impresionante No se podría haber construido Sin un rey igual de impresionante El palacio es para el Fulfru nada más El Fulfru no se merece tanto O sea... Pokémon más feo ¿Quién dormiría en esta cama? ¿Un Pokémon? Para mí una buena cama es aquella En la que hayan... Para mí una buena cama es aquella En la que cuando caes te quedas roque Si no por muy antiguo y grosa que sea Que se la queden para ellos Bueno, vale Uh, un Marrill Buenas Estoy tan cansada Ya ves El Pokémon me dice cosas De Pokémon no... No esperaba que me dijera nada ¿Habrá algún...? Vale Hablando de la serie un poco ¿Habrá algún Pokémon que le hayan enseñado a hablar? A lo Miaud Sería... Uh, he visto un objeto por ahí Una vez oí hablar de un libro prohibido En el que se recoge el secreto para revivir a los Pokémon Pero eso no son más que rumores Jamás he visto un libro similar en la biblioteca Revivir a los Pokémon Interesante Aunque con los fósiles ya más o menos hacemos una cosa parecida Así que... No me parece tan extraño Aunque ya cuando se meten aquí en... En... En historias de... De revivir a los muertos Y fantasmas, espíritus y todo eso Bueno... Puede ser El señor del palacio y sus Pokémon comían juntos en esa mesa Bien Al mío yo... Al mío lo llevo al jardín y le doy... Y le doy pokebollos de esos La vista de los jardines desde el balcón Eso sí que es una obra de arte ¿Qué me estarán queriendo decir? No... No lo sé Creo que tengo que ir al balcón O al jardín Una de dos Por ahí... Por ahí será el balcón Pero... Quiero recorrer el otro ala de la casa No sé por qué Pero quiero A ver el reflejo de los jardines en el balcón Me ha dado la impresión de que había dos balcones Vale Es... Bien Supongo Cuentan que en la antigüedad el rey utilizaba Pokémon para que hicieran de centinelas Seguro que escogía a los que tenían habilidad insomnio Que no tienen forma de dormirse Yo utilizaría Pokémon que tengan otras habilidades Pero... Tiene pinta O sea... Los Pokéguardianos estos No estos ¿Dónde están los... Estos? ¿Cómo se llamaran? La evolución del... Del... Del Raltz creo que se llamaba Seguro que... Bissarp Es el que estoy pensando, ¿no? El que tiene como dos... Dos espadas en los... En los brazos Como dos filos Vale, aquí no hay nada Me niego a creerlo El retrato de alguien ¿Será el rey que ordenó construir...? No Tiene que haber algo secreto o algo, ¿no? El resto de salas eran inútiles Pero por lo menos había alguien en la... En la sala diciéndome lo inútil que era la sala Aquí no hay nadie Lo cual es extraño Vale, voy a... Golimear aquí No hay ni turistas, por favor En esta parte Ah, bueno, adiós Venga, chicas Aquí al coa Vamos a... Vamos ahora Espera que eche un vistazo a la guía A mí no me han dado ninguna guía No vendrán nada típico aquí No sé, galletas lava o algo así Oh, hola Eh, tú Tienes diseño distinto Tú pareces el fontanero El mecánico ¿Qué cojones? Estas sillas son el no a más Las mires por donde las mires Son una maravilla de diseño Que ha acabado Lo ven que vendías unas así En el salón de mi casa Son un poco horteras Pero... Pero bueno, si quieres Voy al balcón Voy al balcón Que tiene pinta de... Debo ir al balcón Este balcón Eh... O tal vez no Vale, definitivamente Oh, Dios Menudo laberinto Vale, definitivamente Tengo que ir al jardín Con un poco de suerte Habrá... Por cierto, no sé En qué orden tengo los Pokémon puestos Busbunny delante Para que suba Sí, no subí prácticamente nada Por cierto No he tenido tiempo No he tenido tiempo a jugar Ya digo Solo estoy pudiendo jugar en live stream Intenté cogerlo un rato El otro día Pero no hubo forma Así que no No os habéis perdido nada Entre vídeos Por lo menos por ahora Bien Me voy Al jardín Bueno, jardín Los jardines Estos Con Con laberinto De matas Y todo Uh Muchos Pokémon En una estatua Que no conozco Quinta generación O cuarta Seguramente Yo voy a echar un vistazo Al fondo Alas, no hagas pereza Corre Yo seguramente De vueltas De forma aleatoria Hasta que active Algún vídeo O algo así Uh Ah no Pensaba que eran Pensaba que eran Matojos Para poder pasar Aquí hay combates Pokémon Hola Dicen que el rey reinaba Aquí antaño Se dedicó a establecer Las normas Sobre cuando se podía Disfrutar de los jardines Pero por Digo, yo no tenía Nada mejor que hacer Efectivamente A ver, aquí hay un hueco Misterioso No hay ningún objeto Madre mía Me cuesta creerlo Este sin embargo Un antídoto Que no me va a venir mal A ver Intentaré subir un vídeo Al canal Pronto Con poco suerte Mañana Que el De Pokémon Voy a subir Por ahora Días de diario También Martes Jueves Viernes Y domingo Domingo no es un día de diario Pero casi Tú Yo siempre había querido Ser una princesa Pero me lo he pensado mejor Me perdería Cada dos por tres En estos jardines laberínticos ¿Te imaginas? No Ni quiero Alguien me reta A un combate Me aburro El rey Mandó a corrupción De este palacio Para gobernar Toda la región de Carlos Como hiciera El famoso monarca De hace 3000 años Vale Ahí tiene que haber Algún trasfondo histórico Que no me están contando Chef ¿No? No No he pensado Que iba a pedir Que la gente se enfrentara A mí Pero Supongo que tendré Que encontrar A ese perro Un momento Antes tiene que haber Algún objeto Escondido Como no puede ser De otra manera Gracias Y te voy a acordarme De mirar lo que lleva El conejo Que a veces coge cosas Del suelo El solo Porque sí Aquí hay mucho recoveco Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Algo escondido No Madre mía No me lo puedo creer Tú Combate Pokémon Como Un momento Un momento Un momento Repíteme Repíteme eso Al tener la medida De insecto Puedes usar la MO Corte Que te permite cortar árboles Si En alguna parte De este jardín Está escondida La MO Si la encuentras Te la puedes quedar Vale Mierda Voy a tener que estar Más tiempo en el jardín Vale Va a ser Va a ser Esta Un momento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No llega a diez pasos No llega a diez pasos Lo habéis escondido Lo que se dice cojonudamente Bien Vale Pues No voy a tener que estar Tanto tiempo Como pensaba Y la simetría La simetría Tenía que haber Algo escondido Invisible Tenía que haberlo Guay Estupendo Ya no he echado el viaje En balde O sea Que ya tengo corte Pero A lo mejor No prestas mucha atención Y no das vueltas Por el jardín Como un estúpido La MO corte Es optativa En este juego O sea No hace falta Cortar los matojos He visto que había Matojos por el camino Con cosas optativas Con objetos Pero sería interesante Que fuera optativa Porque me jode Me jode el equipo Tener que ponerle corte A alguno Fur 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 Adiós perro La operación de rescate Va viento en popa Oye no te vayas Por favor Oye force Echame una mano Porfa Estoy en ello Si el vídeo me dejara Lo hago Ve esa entrada en el seto No hay salida por ahí Podemos llevar a Furfrow Hasta ahí A corralarlo Que te parece Yo me encargo De que no se escape Dime donde quieras Que me ponga Para que ahí no pase Por ejemplo Ahí Ah vale Si Ahí O aquí Cuando decidas donde quieras Que me plante Avísame Vale Entre os Es mucho más fácil Atrapar al pokemon Este Y dar por zanjada Esta especie De pilla pilla Vale Bien Por ahora Me sigue Ah no Ahora mismo A ver Que hace el pokemon Huye Como un desgraciado Vale Bien Alterna Entre estas tres posiciones A ver Dejarme Puzzle Que digo Estoy haciendo por esto Los live streams En días tan extraños Que no solía hacerlo Porque como Nintendo Como el juego Solo tiene una runada De guardado No puedo jugar Por mi cuenta Cuando me apetezca a mi Así que ahora Me he obligado a hacer Más a menudo Los live streams Para Para que se me haga Más ameno El juego Para Porque si no Si no puedo jugar Cuando me apetezca Que esté mirando Hacia cualquier lado El perro No influye para nada Vale A ver Chiquilla Vamos a hacer pruebas Estás a quedar aquí Si Y yo Me voy a Meter Por ahí Eh tu Oye force Vamos a pillarlo ya O no Estoy en ello Déjame trabajar No sería mejor Si yo esperaba por allí Creo que Creo que Creo que El tutorial Me intenta decir algo Vale A ver Muévete de sitio Me gustaría ver Donde está el pokemon Antes de que salga corriendo Está ahí arriba Está En el Lado Si quiero Si subo por aquí Va a escapar hacia el otro O sea Va a escapar hacia el otro lado O sea que tú Te vas a poner aquí Bien Y si ahora me meto por aquí La teoría es Que le hacemos la encerrona Bien Guay Bien Estupendo Yuhu Muy bien Lo tenemos Por fin Eres de lo que no hay Tú entiendes a los pokemon Como nadie Normal que habíamos sido capaces De atraparlo ¿De dónde coño sales? No había No había sitio Para pasar por el matojo Por arriba Maldito Gabacho Bueno Gabacho Debería ser británico Porque no sé No sé Yo no recuerdo haber cruzado el mar En ningún momento Pero Pero esto parece más Inglaterra El 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 casuto este Es Es el palacio de Buckingham Que a mí A mí que me digan lo contrario Ay Furfrú de mi vida Y de mi corazón Ay mi furfrú Dios Que desgraciado que eres Menos mal ¿Quién ha sido el artífice El artífice de este reencuentro Con mi Cuchicuchi Tú Y tú No hay nadie más Ay mi furfrú Esto es increíble Es demasiado Creo que lo estoy llamando mal al Pokémon Pero me da igual Las ratas La rata esa Peluda No 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 goza de mi respeto El diseño del Pokémon este No soy fan Este reencuentro merece ser festejado Por todo lo alto Con fuegos artificiales Ni más ni menos Ale La economía ¿Cómo está? Mi Pokémon y yo juntos de nuevo Ni siquiera Estaba en tu propia casa Y por cierto ¿No tienes mayordomos Para que te hagan El trabajo? Sí señor Esto hay que celebrarlo Con un espectáculo Piro técnico Que lo dice en serio Y ya que os habéis tomado Tantas molestias en ayudarme Quiero tener un detalle Con vosotros ¿Por qué no os pasáis Por el balcón? ¿Sabéis cuál? No, sí, sí Todo el mundo me ha hablado Del balcón En esta puñetera casa No estaba mal Pero tampoco Creo que no No vivía A las expectativas Que me han puesto El que está en la primera planta Del palacio El que se accede Por el pasillo de espejos Era un pasillo No era un pasillo de espejos Oye, por cierto Sí, me podían devolver El dinero como recompensa Sería un detalle No es ya el bueno De Furfrow Le haría tanta gracia Que lo habíamos encontrado Ah, creo que lo habíamos encontrado En fin Si yo fuera un Pokémon Estaría hasta las narices De un entrenador así La verdad Menos mal, gracias Gracias por decir Lo que todo el mundo Estamos pensando Pero a mí me encantan Me encantan los fuegos artificiales Y ya que estamos aquí A disfrutar Se ha dicho Joder No estaba tan lejos El Pokémon Para tener que montar Aquí una fiesta pirotécnica Pero bueno Supongo que gana puntos Por entusiasmo Eh, señora Combate Pokémon No, eh No Eh, ah, sí Dice que el palacio Zenith Este es la polla Con cebolla Mayormente Uh Ven con papi Otra cosa Que probablemente No llegue a utilizar Eh, de Bogoli Buenas Seguro que las rejales De Kalos y Teselli Han tenido algún tipo De contacto A lo largo de la historia Vale Un momento Teselli ¿Cuál es? América No Teselli ¿Cuál era? Joder Porque Kalos Es En teoría Como Francia La región del juego anterior La de blanco y negro Era América ¿No? Eh, Teselli ¿Cuál es? La del juego anterior O la de otro En la quinta O sea que es Que es Teselli Vale Sí América y Francia Han tenido relaciones En el pasado Pero No se habla De las relaciones Que han tenido América y Francia En el pasado Son un tema Un poco tabú La estatua De la entrada De los jardines Representa Reshiram Ay, me la he perdido Esta obra de aquí Es Zekron Vale, el negro Los dos son Pokémon legendarios De la región de Tesellia A ver si Uh, no está mal Mola Mola el efecto Y la Un momento Ah no Por aquí ya vine Me gustaría ver Ahora que me han dicho Un momento Espera un momento Un momento Simetría Simetría No hay objeto No hay objeto Escondido aquí Lástima Voy a ver La otra estatua Porque Me la he perdido Seguro que he pasado Por delante Y no me he dado cuenta Debería estar Por aquí En alguna parte En la entrada Ah, pijo Había visto Nada más Que la base Buenas Aunque estás De espaldas Pero buenas Sí, es el Super conejo Volador Este dragón Ha pasado por aquí Un furfur No, el furfur Ya lo hemos encontrado Señora Alguna cosa más Escondida Ese jardín Creo que he visitado Todos los Todos los Laberintos Entre comillas De matojos O sea que Creo que he hecho Más o menos Todo lo que había que hacer En el jardín este No había tanto Que hacer en la mansión Como esperaba Lo cual en parte Es bueno Tengo que ir Al primer piso Y al Al otro lado Vale Lo tengo Sé dónde voy Buenas Amigalos Si desde arriba Había visto la estatua Y no me había dado cuenta Oye ¿Sabes una cosa? Es la primera vez Que veo Fuegos artificiales Con un chico No seréis capaces De forzar La relación Entre estos dos personajes ¿Verdad? No seréis capaces No es mi turno Vamos Por encima Oh Tienen Dratinis O el siguiente Que nunca me acuerdo Como se llama Estos fuegos artificiales Que vamos a ver Los recorraré Toda mi vida Porque los voy a ver Contigo Van a Dios Van a forzar La relación Entre estos dos personajes ¿Por qué? Un momento Y si eres Y si traes un personaje Tía ¿Qué cojones Dice esta? O a lo mejor Traen Alguno de los chicos Qué bonito Sería más efectivo Si fuera de noche Aunque con el ciclo De día y noche Lo puedes ver de noche No eran gran cosas Sonaban Sonaban un poco Defectuosos Sonaban como Han puesto anuncios En el live stream Así porque sí O es que es alguien Que acaba de enterar Bueno Ah Guau Qué cosa más bonita No se me olvidará En la vida Guardar estas imágenes En el álbum De mi corazón Yo ya estoy tardando En olvidarlas Estoy Estoy en ello Ya No Lo sigo recordando ¡Eh voilà! Son franceses ¿Desde cuándo Los franceses Han invadido Inglaterra? Esto no puede ser Unos fantásticos Fuegos artificiales Para mi adorado Frufru Hay que ser derrochador Ya sé dónde han ido Nuestros Dos mil Pokedorales Ya sé dónde han ido ¿Y vosotros qué? Los habéis disfrutado Si no hubieran salido De mi bolsillo Los hubiera disfrutado más No sé quién está ¡Ay! ¡Ah! ¡Que es ella! ¿Ahora qué caigo? La Pokéflauta Efectivamente La Pokéflauta Que decía yo Eso es Necesitamos la flauta Con la que despertara Snorlax Pues sí La Pokéflauta Por favor Ve por ella Eh... Sí Puede ser Los mayordomos Los mayordomos Del palacio Son todos iguales Así que No sé cuál No sé a cuál Le he hecho la foto Imagino que al de la entrada Seguirá en la entrada Era un preciado Tesoro del castillo Caduco El castillo No se llamaba De otra forma Hace un momento Ah no Pero esto no es un castillo Esta es la mansión Pero me lo quedé En prenda de un préstamo Estaba claro Que alguien con tanto dinero Como yo Y ese tipo No íbamos a ningún lado Dásela Aquí tenéis Aquí tenéis La Pokéflauta Bien Eh... Vale Cuanto antes abandonamos El castillo Mejor Escuchadme bien Las cosas que Se prestan Son para devolverlas Esa flota Es algo muy valioso Quiero ir experimentando Quiero ir experimentando Y recordando muchas cosas A lo largo de mi viaje Pero creo que puedo vivir Sin acordarme de ese señor Ni de todo lo que ha pasado En este palacio A ser posible No os podéis hacer La idea de la labor Que me supone Estar al cargo De este palacio Me estoy empezando A dar cuenta así Por esto señor mayordomo ¿Nos puede decir algo De la mega evolución? Al mayordomo le preguntas Creo recordar Que he ojeado algún libro En la biblioteca Sobre ese tema en particular Sí Algo acerca de un entrenador Sosteniendo una piedra misteriosa Y haciendo que su Pokémon Evolucionara aún más De lo normal Podéis echar un vistazo Si queréis Es todo lo que recuerdo Lo siento O sea Que vayamos a la biblioteca Vale Si recuerdo dónde era También quería daros esto Sé que no es mucho Para aceptarlo Por favor Mil dólares Mil dólares Mil dólares Mil dólares Mil dólares Ah Que voy a recuperar Mi dinero Protección Vale Con protección Puedo ser evitado Un momento Protección es lo que me hacía Todo el rato La mierda esta voladora ¿No? El Pokémon de planta ese O de hada No recuerdo lo que era Pero si se utiliza De manera continuada Es posible que no surca efecto Sí Es el escudo este Y ahora si me disculpáis Adiós Así que ese hombre Y el señor del castillo caduco Se conocían Ah El karateka Si no lo veo No lo creo Cuando despertemos Snorlax Tenemos que traerle de vuelta Porque flauta Sí o sí Sí Creo que me la voy a quedar A cambio de los mil dólares Así como Te lo voy diciendo ya Para que no te sorprendas luego Si es posible No se la devuelvo No me pagan lo suficiente Para volver a devolvérsela Seguro que me cobran mil dólares Otra vez para entrar A devolvérsela Son capaces Eh ¿Dónde puede estar la biblioteca? Esto no es Espero que no estuviera En el piso de arriba Eh Tú no biblioteca Dejadme buscar la biblioteca Aunque me parece que Me va a estar en el piso de arriba Casi seguro A Snorlax Sí intentaré capturarlo Definitivamente Efectivamente No está en Seguro que no hay nada En la biblioteca Es Paso de bibliotecas Me voy Ah por cierto El Pokémon este de aquí ¿Cómo se llamaba? Que molaba bastante El de la estatua principal Que no he dicho nada sobre ella Y molaba No es Gyarados Pero él apareció Vale Voy a volver Por la ruta turística Si Sé dónde está Ah por aquí Camino ligeramente Más pequeño al máximo Más pequeño al máximo Más pequeño al máximo Más pequeño al máximo